Pero ya me dice la música Que tú como chingas, que tú como chingas Acoger a mi liceo y a tu patio Y si vaya a mi liceo y contigo un plato Con ti un plato y en el contigo un plato Acoger a mi liceo y a tu patio 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 Acoger a mi liceo y Acoger a mi liceo y a tu patio no voy al bolígrafo y a ella va a la despedida, la que no quisiera echar. Porque nunca me ha encontrado con amigos que el alma, porque nunca me ha encontrado con amigos que el alma. Ya acabo de cantar, ya acabo de cantar. Por ahí viene lo que importa, amor.